Habitantes del barrio San José ha presentado su queja desde hace varios días por la desorganización que se vive en el sector del mercado y que se ven perjudicados como habitantes en este barrio de la ciudad. Estos camiones ubicados acá en la entrada del barrio San José han obstaculizado el paso para los habitantes de este sector que tienen que estar en contacto con el barrio y el sector del mercado o el centro de la ciudad, algunos que tienen que sacar sus vehículos, sus motocicletas en el día de pico y cédula. Aunque hoy hay un espacio relativamente bueno para que los habitantes que tienen sus vehículos puedan ingresar y salir del mismo sector, hay días en que ellos mismos han denunciado que estos camiones se ubican de lado y lado de la calle y no dejan que los habitantes ingresen con cada uno de sus vehículos, inclusive peatonalmente. Estuvimos indagando, llamando a la Secretaría de Movilidad y Tránsito del municipio de Ocaña y lo que queríamos saber era si habían hecho presencia o lo han realizado precisamente aquí en el sector del mercado. Aunque no pudimos obtener la entrevista con el Secretario de Movilidad y Tránsito del municipio de Ocaña porque nos manifestó que estaba en una bioconferencia durante todo el día, nos vinimos para acá para poder observar relativamente cómo es la problemática en la que están viviendo los habitantes del sector del barrio San José. Esta solicitud radicada a la Secretaría de Movilidad y Tránsito fue expuesta por los habitantes solicitando el cambio de sentido vial y la organización con los vehículos de carga pesada que se estacionan en la única vía de acceso al sector. El secretario me dice, estamos en eso, pero resulta que ellos vienen, los del espacio público vienen y corren los camiones y las camionetas que sirven es de casetas aquí porque se está presentando mucho ladronismo, mucho tomando, o sea, ¿cómo diremos esa vaina? Deogradición, sustitución, todo ahí cuando esos camiones están parqueados ahí. Entonces nosotros le pedimos al secretario que nos haga cambio del sentido vial. Y teniendo que soportar el obstáculo que se genera en la calle, al sector, de esta manera siempre los habitantes salen de sus viviendas en los días de pico y cédula y hasta hay días que se les dificulta ingresar a sus casas por el estacionamiento de los carros. Nosotros estamos embotellados, entonces tenemos bastante firmas aquí y la Junta de Acción Comunal también está de acuerdo de que hagamos el cambio pidiéndole a la Secretaría. Pues fíjense, nosotros con estos apartamentos que nosotros tenemos aquí estamos mucho lo encerrados porque adentran esa contaminación de esas camionetas fijas, es un solo copo de humo y no tenemos cómo abrir una ventana, no tenemos cómo abrir una puerta porque la contaminación no está llevando al cabo. Esperan que las autoridades de tránsito tomen medidas para la reorganización de estos vehículos y escuchen la petición de la comunidad que ya no soporta más el obstáculo que se genera en el sector.